MIS PATITOS HERMOSOS Y SUCULENTOS Son bienvenidos a un nuevo, sexy y suculento video Y antes de comenzar este video quiero decirles que ya hay cubrebocas del canal del Pato Hasta tienen su etiqueta amigos oficiales del canal del Pato Si quieren adquirir el suyo ya saben que también tenemos playeras y un montón de cosas Simplemente manden mensaje a patomerca.gmail.com Y este tripulante se comunicará con ustedes para decirle los precios Envíos, etc. Ahora si amigos vamos a comenzar con este video Andy se me atoró de brisa Y como ya leyeron en el titulo de este video Andy ven para acá que vamos a jugar retos Verdado, retos, retos, verdades Hasta tantito para allá Ya no quepo Así es amigos vamos a jugar verdado reto con Andy Creo que si te peinas tantito nos vas a asustar ¿no? Peinarme para qué Como se peina uno aquí Y aquí en mi Instagram les puse que me dijeran algunos retos o algunas verdades que querían saber Y bueno ya tenemos bastantes Andy así que Oye mía pero no son tan así ¿verdad? No sé, no sé No se comprometa No sé ¿Me compras uno? No Y aquí tenemos una ruleta que nos va a decir si tenemos que hacer un reto o una verdad El rojo es verdad y el amarillo es reto Pero vamos a hacer yo primero, yo primero Quiero ver, quiero ver Voy a girarla Y salió Salió Salió, empiezo aquí una verdad Amigos Ok Tengo que decir una verdad Voy a confesar una verdad Voy a confesar un reto ¿Cuál te gustaría que confesar? A ver Verdad Verdad A ver, no es mi culpa que haya puesto verdad Es que si amigos dijeron verdad ¿Te gusta alguien del equipo? Sí Bueno puede ser del equipo del Cruz Azul Puede ser de la América Siguiente, vamos a Andy te toca darle la ruleta Vamos Andy, te toca darle la ruleta Empezamos muy fuerte Para la otra ponganme Estoy diciendo que te desmenes que me estrellas con el año Estoy hablando con ellos Pues no importa, no me voy a cortar Gírala Ay, qué sé Gírala Gírala A ver, estamos de aquí La ruleta y dice Amarillo, te voy a tocar reggaeton No Salió verdad Ok amigos Andy le salió verdad Vamos a ver qué hacemos que confiese A ver, a ver ¿Eres hombre o mujer? O eso me lo dijeron a mí Creo que me lo dijeron a mí Pues Mi acta de nacimiento A ver, ¿qué eres? ¿Eres hombre o mujer tú? Yo, yo soy mujer Ok, ya, ahí está Yo soy mujer ¿Tú eres mujer? Sí Ok, bien Ya, ya, ya ¿Listo Pato? A ver, voy yo, voy yo, voy yo ¿Listo? ¿Qué me tocó? ¿Qué me tocó? ¿Qué me tocó? ¿Qué me tocó? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Verdad? ¿Verdad? Pato, yo Si fuera el fin del mundo ¿Tienes muchos amigos en tu colonia? O sea, por aquí cerca Claro, yo me llevo con todos Yo salgo y dije ¡Guate, cómo estás? No, amigos, no tiene ningún amigo por aquí cerca La más cercana es Dani Pero pues ella no vive en nuestra colonia Está un poquito más lejos Entonces no Ya, gírale Ay, pero te toca a ti Así es cierto A ver, voy yo, voy yo, voy yo Y... ¡Listo, listo! ¡Listo, listo! ¡Vamos a ver qué me sale a mí! ¡Reto, reto, reto! ¡Reto, reto! ¡Reto, reto! ¡El reto, el reto! ¡El reto! ¿Qué salió? ¡Ah! ¡No! ¿Por qué me pasa esto a mí? Lo está pensando mucho, amigo ¡Tengo miedo! ¿Qué bailes? Dame tu cosita ¿Qué? ¡No! Tienes que bailar Dame tu cosita ¡No! ¿Pero quién dice baila? Dame tu cosita Tienes que bailar Dame tu cosita ¿Cómo se baila eso? ¿Por qué es un video de cómo se baila Dame tu cosita? No, Sasa, así A ver ¿Así se busca? Dame tu cosita No, sí Amigos, tengo miedo de cantar Este cantar No, amigos No puedo hacer eso No puedo hacer eso Lo siento ¿Dónde estás? Tienes que bailar Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita A ver, vas tú ¿Otra verdad? ¡No! Ni modo La suerte está de mi lado ¿Por qué? La suerte está de mi lado Lo siento ¿Tienes actualmente pareja? Fuertes preguntas Sí ¿Y yo? Ah, tú Pues eres así Ya sabes Eres la mascota Ok, me toca A mí No, reto no Reto no Reto no Reto no Reto no Ah 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 Verdad, verdad Verdad, verdad Sí, 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 sí Sí, sí, sí Ahí quédate Ahí quédate Ah, ah Va a girar Uh, verdad, 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 verdad Ahora, le busqué, le busqué, le busqué ¿Quién te gusta? Ah La reina Belle De un mango que estoy leyendo ¿Tiene que ser en 3D? Creí que de 2D Ah, caray Sí, sí, 2D Asuna Asuna Matata No, Asuna Asuna Matata Ok No Va a caer reto Reto, 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 reto Ah, sí, reto Reto, reto Te reto a que beses el piso Dice aquí No se vea Mira, espérate, espérate Tengo que tirar Espérate, no se ve No se ve No, pero ya le pide Le pide de pelos Madre mía No hemos limpiado hoy el piso, amigo Así que posiblemente se vea raro A ver Estos chinos que no se ven Ahí está ¿Ya? Ya, ahora vísame Chúpelo ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa el piso? No ¿Por qué no chupas el piso? No A ver, voy yo Voy a girarla A ver, tú gírala por mí Porque yo la gira hace ratito Ahí está Dame suerte, dame suerte No, reto Reto Que salga verdad Que salga verdad ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Reto No puede ser No puede ser No puede ser A ver, ahora Te reto a que hagan Un 24 horas Siendo novias ¿Qué? ¿Y cómo lo vamos a hacer ahorita? Ahorita Pues pensame No, no me espantaste Vale, vale Lo vamos a hacer Lo vamos a hacer El día que este video Llegue a 40 mil Me gusta 50 mil 50 mil 50 mil Me gusta 55 mil 55 mil Me gusta Lo hacemos Vale, vale Lo hacemos 55 mil Me gusta Y lo hacemos Va 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 Pero entonces ponme otro reto ahorita Pato Te reto a que te comas Una cucharada de mayonesa Ajá Ok, para los que no saben No me gusta la mayonesa casi De hecho, entre menos mayonesa tenga mi sándwich Mejor Ay, no ¿Está agria o qué? No, pero está fuerte No sé Solo es mayonesa Pero huele fuerte Huele Ay, sí Huele muy fuerte Es que, Andy Esto ya quedó Esto ya caducó No me lo puedo comer Y se va ¡Hala, está grande! Esto ya caducó, Andy Esto no sé ¿A qué huele una mayonesa normalmente? ¡Me vas a matar! Yo me la meto Yo me la meto No, no, no Yo, yo, yo No, no, no Porque es capaz de embarrarme en la cara A ver, ahí voy ¡Hala! No, Andy No, no, no O sea, sí que solo es mayonesa Pero punto número uno no me gusta Y punto número dos Huele muy rara Les juro que huele rara ¡Huelanla! Ya ni tiene Imagínate de cuándo está aquí Ahí voy ¡Huelanla! Te falta la cucharita Te falta la cucharita ¡Huelanla! ¡Sabe muy rara! Quiero vomitar Sabe muy rara ¡Sabe! ¡Huelanla! ¡Huelanla! Sabe como a patas Esto no sabe dulce Como debería saber O como sabe una mayonesa Es que normalmente la mayonesa sabe diferente Según yo sabe diferente Después de cero voy a querer comer nunca mayonesa ¿Sabes cuántas calorías me acabo de comer? ¡Ah! ¡Désta caduca! ¡Métale! ¡Ya caducó! Aquí dice No más Te di la otra A ver, espérate ¡Vomita! Te reto a darle un beso a Pato ¡Órale! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Órale, ven! Es que amigos, huelo agrio ahora ¡Ah, qué asco! Si pudieran olerme ¡Ah, no, no! Yo creo que vamos a acabar este video hasta aquí, amigos ¡No! Aquí, amigos, yo creo que vamos a dejar este video hasta aquí Realmente espero les haya gustado Andy se traumó cuando me comí la mayonesa agria Yo sé que al rato voy a estar en el baño O voy a vomitar ¡O no sé lo que me pase! Pero Si les gustó este video, no olviden dejar su culeta bonita arriba y compartir el video con todos sus amigos No olviden suscribirte, activar la campanita Andy, ¿qué te pasa? Acércate a mí No, no, no estoy bien aquí, gracias ¡Ah! Es que sí, huelo muy feo ¡Qué rara mayonesa! Nunca coman mayonesa que ya haya caducado No, por favor, no lo hagan Muchísimas gracias por todo, chicos Recuerden que yo soy Pato Ella es Andy Que está muy lejos de aquí No sé por qué Por mi olor Yo era una persona bellísima Quack, chao Andy, ¿ya puedes venir? No, 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 no!